Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche imperfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas con esa locura Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche imperfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas a locura Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres la noche imperfecta Que yo me olvide de ti Pídeme si quieres la noche imperfecta